No piense Es nada más amor y solo ámame Aprovechemos la ocasión, entrégate Te juro que me siento como mi primera vez Me haces sentir un joven loco deseándote De tu primera vez chiquilla Sin robarte la fantasía Quiero ser parte de tus sueños para siempre Pero no quiero obligarte Tienes que ser de ambas partes Para que sea inolvidable Tu primera vez De tu primera vez chiquilla Sin robarte la fantasía Quiero ser parte de tus sueños para siempre Pero no quiero obligarte Tienes que ser de ambas partes Para que sea inolvidable Tu primera vez De tu primera vez chiquilla Sin robarte la fantasía Quiero ser parte de tus sueños para siempre Pero no quiero obligarte Tienes que ser de ambas partes Para que sea inolvidable Para que sea inolvidable Tu primera vez Tienes que ser de ambas partes Que sea inolvidable De tu primera vez Y de tu primera vez Y de tu primera vez Enolvidable 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 Gracias por ver el video.